Para la instalación de Z2M tenemos que hacer unos pasos un poquitito más complicados, ya que no viene por defecto, pero bueno, no es algo tampoco excesivamente complicado. Nos vamos a ajustes, lo voy a hacer rápido y si necesitas vas parando el vídeo. Complementos, aquí buscamos abajo a la derecha tienda de complementos, vamos a tener que instalar para Z2M un primer complemento que se llama Mosquito Broker, es decir, tenemos que instalar dos complementos para tener Z2M, es obligatorio primero instalar el Mosquito Broker para después poder instalar Z2M, esto es así, es necesario y no le des más vueltas. Así que nos vamos a instalar primero Mosquito, ponemos Mos, Mosquito Broker, este es, le damos aquí a instalar, esperamos unos segundos o unos minutos dependiendo del equipo que tengas y estará instalado. Os voy a explicar cómo se configura Mosquito Broker, cuando tengamos funcionando Mosquito Broker instalamos Z2M y ya estaría todo funcionando. No os asustéis, aunque haya que hacer dos instalaciones porque las vamos a ver uno por uno en el vídeo. Bien, ya se está instalando Mosquito Broker, se acaba de terminar de instalar como habéis visto en pantalla y a mí me gusta siempre iniciar el vigilante para que si Mosquito se cae, automáticamente se levante. Y no suelo marcar esto de actualización automática porque prefiero controlar yo las actualizaciones ya que en el grupo de Telegram pues la gente suele poner si le funciona, si no le funciona, a lo mejor hay alguna actualización que no es correcta y prefiero ser yo quien decide cuándo se instala y bajo qué condiciones se instala, para que no se haga la instalación ella sola y deje de funcionar. Entonces solo activamos el vigilante, no activamos la actualización automática y vamos a darle a iniciar. Directamente le damos a iniciar, podemos ir al registro si queréis y esperar aquí para ver que se ha iniciado y que todo funciona correctamente. Podemos darle entre un minuto y dos minutos para que inicie Mosquito y para que todo funcione con normalidad. Como podéis ver aquí, unos minutos más tarde ya ha iniciado Mosquito, está funcionando con normalidad y el siguiente paso podemos irnos a la documentación de Mosquito y leernos todo esto donde nos dice que vayamos a la Store, instalemos Mosquito, una vez instalado Mosquito podemos ir a Settings, People, Users y crear un usuario. Bueno, lo vamos a ir haciendo en el vídeo. Lo primero que dice es que creemos un usuario, un usuario para MQTT. Para crear los usuarios lo primero que debemos hacer es verificar que estamos en modo avanzado, es decir, si pinchamos abajo a la izquierda en nuestro usuario, modo avanzado activado, sino no nos va a dejar crear usuarios. Vamos a Ajustes, ahora sí que nos va a dejar crear usuarios, personas, usuarios y si no veis este menú lo que os digo, modo avanzado, activado. Una vez que hemos llegado a este menú, creamos el usuario para MQTT, le damos abajo a la derecha Añadir usuario. Nos pide el nombre para mostrar, podemos ponerle MQTT, yo suelo ponerle MQTT y una numeración. Automáticamente el nombre de usuario se cubre y aquí le pongo una contraseña que tiene que coincidir con la contraseña inmediatamente inferior, por supuesto. Directamente le daríamos a crear y nos crearía este usuario en el panel de Home Assistant. Es importante que el usuario no se llame ni Home Assistant ni Addons, porque esos usuarios están reservados, así que no hagáis el chorra metiendo ahí usuarios que no son, poned MQTT barra baja una numeración aleatoria y después una clave. Todo esto lo apuntáis y ya está, no tenéis ningún tipo de problema. Le dais a crear directamente, voy a poner aquí una clave sencilla, le damos a crear y ya está, usuario creado. Una vez tenemos creado ya el usuario, el siguiente paso que vamos a hacer es venir a Ajustes, Dispositivos y Servicios y nos aparece en la parte superior izquierda el descubrimiento de MQTT. Le vamos a dar a Configurar, simplemente a Enviar y Terminar. Ya estaría configurado y lo tendríamos aquí en el medio de la pantalla, como podéis ver. Ahora, a mí me gusta, llegado a este menú, a este punto, entrar aquí y ver las opciones del sistema que estén habilitadas las dos casillas para que los dispositivos se añadan automáticamente a MQTT. Todos los dispositivos que MQTT encuentre me los añada a MQTT dentro de Home Assistant. ¿Vale? Están las dos casillas marcadas, así que esto es correcto. Volvemos a Ajustes, Complementos, Mosquito, Configuración. Y aquí, en la parte superior donde pone Logins, vamos a poner el usuario y la contraseña que hemos creado hace unos segundos. La pondremos con el siguiente formato. Te lo dejo en el vídeo, abajo, en la caja de comentarios, para que solo sea copiar y pegar. Pondríamos guión, username, el nombre de usuario y debajo el password. Y le daríamos a Guardar. Según le damos a Guardar, nos dice si queremos reiniciar el complemento Mosquito Broker. Le damos a que sí, reiniciamos y con esto estaría ya instalado y funcionando completamente configurado Mosquito Broker. Esta es la primera parte de la instalación de Z2M. Como os decía, hay que hacer este paso previo de instalar Mosquito Broker y hacer esta configuración. Y ahora ya pasamos realmente a lo que es la instalación de Z2M. Para instalar Z2M no viene por defecto dentro de Complementos de Home Assistant. Y vamos a tener que añadir un repositorio de GitHub. Así que vamos a ver cómo se hace esto. El primer paso de añadir el repositorio es saber qué repositorio hay que añadir. Yo te lo voy a dejar abajo en la caja de comentarios. Pero bueno, es tan sencillo como venir al repositorio de GitHub, copiar la URL, complementos. Nos vamos a la tienda de complementos y en estos iconos, tres puntitos de la derecha, me quito yo porque si no, no se ve. En estos tres puntitos de la derecha, repositorios. Y aquí añadimos el repositorio y le damos a añadir. ¿Vale? Podemos buscar TIGVIC to MQTT. Nos salen tres opciones, el EFGE, el PROXY y el TIGVIC to MQTT a secas y nada más. Y este es el que hay que instalar. ¿Vale? Le vamos a dar aquí. Vamos a darle a instalar y esperamos unos minutos a que termine de instalarse. Dependiendo la máquina, ya sabéis que correrá más o menos. Una vez que ya le hemos dado al botón de instalar, simplemente se va a terminar de instalar. No hay que hacer nada más que esperar. Y nos van a salir los botoncitos de Vigilante y Mostrar en panel lateral. Vamos a activar el Vigilante por si el complemento se cae para que se active el solo. Y Mostrar en panel lateral lo que hace es meter una entrada de menú aquí en esta esquina. Las actualizaciones automáticas, como ya hemos comentado, no suelo activarlas. Antes de darle a iniciar a este complemento, tendremos que configurarlo. La configuración es muy, muy, muy sencilla. En la parte de configuración, solo tenemos que cubrir este cuadradito que pone aquí Serial. Con los datos de conexión a nuestro coordinador. En este caso, me voy a ir a la parte de Z2M y ZHA de mi coordinador. Y en la parte de Z2M, ZIGWIC2MQTT, aquí tengo todos los parámetros. Puedo copiarlos todos en un bloc de notas y pegarlos aquí. Puedo formatearlo. Y debo, que es importante, formatearlo, dejarlo todo bien ordenado porque si no, no va a funcionar. Tengo que quitar la palabra Serial. Y, como veis, hay una línea roja aquí que nos indica que está mal formateado porque tengo espacios donde no debe haber este tipo de espacios. Bien, la configuración la podemos retocar. Esta es la que nos recomiendan desde SMLite. Lo primero que hace es darnos la configuración de conexión de nuestro dispositivo coordinador ZIGWIC. Esto hay que dejarlo así o así. No hay que cambiar nada. Después tenemos una opción que es desactivar el LED. Si lo queremos desactivar porque estamos en un entorno que nos molesta, pues así lo haremos. Pero esto es una cosa que podemos omitir. Al igual que el primer comentario, que solo es un comentario, también lo podemos omitir. Después nos dice que pongamos la potencia al máximo, al nivel 20. Esto es recomendable porque lo que vamos a hacer es poner nuestro dispositivo a máxima potencia, que es el nivel 20. Este dispositivo tiene una antena muy potente de ZIGWIC y es recomendable, si tenéis mala cobertura, ponerla a tope. Pero si no tenéis mala cobertura y tampoco queréis poner esta frase, no es necesario este tipo de comandos. También los podemos borrar. Por lo cual, lo mínimo mínimo serían estas tres líneas que veis en pantalla, que son los datos de conexión. Es decir, el puerto, la velocidad y el tipo de adaptador. Con eso sería lo mínimo, tres líneas. ¿Qué queréis además? Quitar las luces, poner potencia máxima y etcétera. Pues añadís el resto. Pero con estas tres líneas sería lo mínimo y necesario. Y una vez llegado a este punto, solo hay que darle aquí al botón guardar y nos vamos a información para iniciar el complemento y ya estaría todo funcionando. Volvemos a ajustes, complementos, ZIGWIC to M2QTT. Iniciamos, pues vemos que se ha iniciado, info, 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 está iniciado. Y directamente podemos abrir la interfaz para añadir dispositivos. Sería la que vemos en pantalla. Y como veis, el permitir unirse es ese botón que hay que pulsar para abrir una ventana de cinco minutos, como veis aquí, y poder añadir dispositivos. Yo voy a añadir este dispositivo, un dispositivo de Ikea, sensor de puerta. Le tengo que hacer cuatro toquecitos a este botón. Uno, dos, tres, cuatro. Y se va a poner en modo emparejamiento. Como tengo abierta esta ventana de cinco minutos, ya lo ha detectado, ya lo está agregando. Ahora se está bajando la foto, el modelo, el fabricante. Se está bajando todo de este dispositivo. Tenemos que esperar un minuto aproximadamente para que el dispositivo quede totalmente configurado y ya estaría listo para disfrutar de él. Es importante remarcar que ya estamos viendo que el nombre del dispositivo es un nombre que no nos indica nada. Son números y letras en un tipo de carácteres hexadecimal. Y no hace identificable este dispositivo. No pasa nada porque podemos cambiar el nombre de este dispositivo a uno más intuitivo. Además, está muy bien pensado el Z2M porque si este dispositivo se estropea y tenemos que cambiarlo, directamente vamos a venir a la consola, vamos a borrar este dispositivo, vamos a comprar otro de otra marca o el mismo de esta misma marca, daría igual. Lo añadimos y si ponemos el mismo nombre que tenía este dispositivo, vamos a tener funcionando todas las automatizaciones que teníamos con este. Así que en caso de rotura, muy sencillo cambiarlos porque no se pierden las automatizaciones. Aquí como veis, el nombre que me ha agregado es ese. A mí no me gusta mucho. Lo voy a cambiar aquí en el lapicero de este lado. Escribo el nuevo nombre y le digo que actualice el ID en Home Assistant. A partir de este momento, ya está. He añadido un dispositivo con este nombre. Si quiero, lo puedo borrar. Podría añadir otro dispositivo y volver a fijar el mismo nombre y todas las automatizaciones que he creado para este funcionarían para el nuevo. Está súper bien porque si un dispositivo se estropea, solo es comprar otro y añadirlo con el mismo nombre. Importante marcar el check de que con el cambio de nombre se actualice también el ID de Home Assistant. Vamos a ver cómo añadimos un segundo dispositivo. Todavía queda un minuto, con lo cual no hay problema. Pulso. Estamos hablando de un sensor de apertura de puerta, pero en este caso de Akara. Ahora se mantiene pulsado durante unos segundos. Se empieza a parpear aquí una luz. Y en este momento ya puedo sueltar porque ya está en modo emparejamiento. Como podéis ver en pantalla, también se está añadiendo automáticamente. También lo detecta. Es compatible. La verdad que es una gran cantidad de dispositivos las que son compatibles con este Z2M. Y nada, se va a bajar la foto, el fabricante, se va a configurar todo de manera automática. Ya veis que ahora ya no es complicado hacer todo esto. A lo mejor sí que es complicada la parte de instalación hasta llegar aquí. Pero una vez llegado aquí, esto ya empieza a ser súper sencillo. Como hemos dicho, hay que fijarle un nombre. No nos gusta ese nombre de números y letras todo mezclado. En este caso yo estoy configurando un sensor de puerta de Akara, le voy a cambiar el nombre, a acordarse de que actualice el ID, renombramos el dispositivo y listo. Y así podríamos seguir añadiendo dispositivos. Todos los que queramos. Y ahora vamos a ver cómo añadimos un sistema de coordinación Ethernet, un SLZB, como ZHA. Es decir, yo voy a tener los dos sistemas. Para ello necesito dos coordinadores físicos, dos equipos de estos de SM Lite. Y uno lo tendríamos funcionando bajo Z2M. El otro lo tendríamos funcionando bajo ZHA. Es decir, no podemos con un solo coordinador tener el sistema funcionando por Z2M y por ZHA. Tendríamos que tener un coordinador para cada sistema. Así que la forma de tener ZHA es muy sencillo. Nos vamos a ir a nuestro Home Assistant, a la parte de ajustes dispositivos. Y añadimos la integración de ZHA, ZB Home Automation. Y podemos elegir si es algún sistema que ya lo ha detectado, porque está conectado vía USB. Y si no, pues lo podemos añadir de forma manual. Lo vamos a elegir de forma manual. Vamos a entrar en el coordinador para ver qué nos dice de este tipo de configuraciones. Aquí estamos ya dentro de nuestro SLZB06P7. Es decir, para la parte de Z2M voy a utilizar este, el SLZB06. Y para la parte de ZHA voy a utilizar este, el 06P7. Que tengo ambos en mi red. Así que me voy a ir al P7, a la parte de ZHA. Aquí la tengo. Y nos dice que radio tip P tiene que ser ZNP. Con lo cual simplemente nos vamos aquí, ZNP y enviar. Ahora, en la parte de ruta de dispositivo, solo tenemos que coger lo que pone aquí como socket. Lo copiamos y nos lo llevamos aquí. Después, la velocidad del puerto está correcta. Y cuando hablamos de un control de flujo de datos, da igual lo que pongáis. Porque en este caso está conectado vía Ethernet, no vía hardware con un USB directo. Así que le damos a enviar. Ya estaríamos configurando el sistema. Vamos a ver si no nos da ningún tipo de error. Llegado a este punto, como es la primera vez que instalo ZHA, no tengo dispositivos, no tengo nada. Lo que tendríamos que hacer es crear una nueva red. Si tenéis una red ya creada, pues a lo mejor las otras dos opciones serían más apropiadas. Pero en mi caso la red es nueva. Así que borro la configuración y creo una nueva red. Va a tardar en añadirlo a lo mejor un par de minutos. Y nos va a preguntar dónde está ubicado este equipo. O sea, este coordinador Ethernet lo tengo en el salón. Así que lo vamos a marcar aquí. Y le damos a terminar. Perfecto, pues ya tendríamos añadido nuestro coordinador para tener una red ZigBee con ZHA. Llegado a este punto, como os he dicho, tengo dos coordinadores. Uno que he utilizado para montar una red ZigBee con Z2M. El otro que he utilizado para montar otra red ZigBee con ZHA. Hemos visto que acabamos de añadir este sistema de ZHA. Aquí lo tenemos. Me vincula con la IP. Vemos que hay un dispositivo que es el sensor de Texas Instruments. De hecho lo podemos habilitar si queremos. ¿Vale? Solo quedaría añadir dispositivos. Un dispositivo de Leroy Merlin para emparejarlo y que se conecte. Así que tan sencillo como ir a Ajustes, Dispositivos y entrar dentro de ZHA. Nos vamos a un dispositivo y aquí añadir dispositivos a través de este dispositivo. Es decir, a través del coordinador. Va a empezar a buscar dispositivos y vamos a poner este en modo emparejamiento. Vale, ya se ha puesto que se hace pulsando dos botones a la vez y están buscándose ya mutuamente. Es decir, el coordinador de la red ZigBee está buscando dispositivos y este se ha puesto en modo emparejamiento. Así que tendrá que encontrarlo y añadirlo a su red. Como veis, ya lo ha encontrado, ya lo está configurando, es un equipo fabricado por ADEO, correcto. Este es el fabricante que se encarga de hacer estos equipos de la casa Lexman o el nombre exacto que se le da al fabricante, por así decirlo. Y en la parte trasera, que no lo llegaréis a ver, que os lo puedo poner por aquí en cámara, pero os lo leo, pone que el modelo es el LDSENK09. Es decir, justo el que ha detectado aquí. Podemos cambiarle el nombre y podemos ponerlo en un área. Lo podemos poner donde queramos. Por ejemplo, yo lo voy a poner como es un mando que se va a estar moviendo. Tengo ya creada una zona que se llama Otros, que va a ser la que yo lo deje configurado. Así que pone Inicialización completa, el dispositivo está listo para ser usado. Y aquí aparece ya el nombre del dispositivo y el área en el que lo vamos a ubicar. Y si ahora volvemos a Dispositivos y Servicios ZHA, vemos que ya aparecen dos dispositivos, siete entidades. Y dentro de los dos dispositivos tenemos el coordinador de Texas Instruments y este pequeño mando de la casa Lexbank, que ha añadido. Aquí lo tenéis. Donde podemos ver la información. Es decir, si tiene información del firmware, si tiene sensores, si tiene lo que tenga de controles, etc. Todo lo vamos a ver aquí. Y tiene además posibilidad de mostrar el nivel de señal que tiene, varias cosillas. Todo lo manejamos desde aquí. Y veíamos que nos lo había ubicado perfectamente en la ubicación Otros, que es la que yo le puse, como podéis ver aquí. Con lo cual, tengo el coordinador en el salón y el pequeño mando que tengo añadido en HA Otros. Así que, esta es la forma que se añade un sensor a ZHA. Como veis, es muy sencillito. Muy fácil crear la red ZigBig con ZHA. Y muy fácil añadir sensores como el que tengo en mi mano. Pues ya habéis visto qué es una red ZigBig, qué opciones tenéis para montarla, tanto en software como en hardware. Y el paso a paso de cómo montarla en cada uno de ellos. Así que, con este minicurso de tres vídeos, yo creo que ya sirve de introducción a redes ZigBig. Para los que no tenían ni idea y para los que tenían alguna duda de alguna parte del proceso, un vídeo súper largo. Ya os digo, esto es un pequeño seminario de tres vídeos, donde vamos a hacer un de 0 a 100 con las redes ZigBig. Así que, si tienes dudas en cualquiera de los tres vídeos que componen este pequeño curso o seminario formativo de ZigBig, me lo dejas abajo en la caja del vídeo en comentarios. Y sobre todo, suscríbete y dale a like, porque este vídeo, este curso, me ha llevado un montón de tiempo y la forma de agradecérmelo es que le des a like y, sobre todo, que te suscribas. Si te ha gustado el vídeo, pues like. Y si no te ha gustado, pues al menos like por el esfuerzo que me ha costado hacerlo. Muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en próximos vídeos del canal de Javier Gutiérrez. Tu canal de tecnología, mi canal de tecnología. O sea, es que me cago en 10, que llevo aquí 5 días grabando vídeos, editando vídeos. Venga, que si un sensor ZigBig por un lado, otro sensor ZigBig por otro, otro sensor ZigBig USB que también por otro. Y ahora, ni like, ni suscripciones, ni nada. Mira, o sea, saco la vara y a tomar por saco. Les obligo que den like y que se suscriban. Porque es que una semana haciendo vídeos, pa' nada.